Se siente un bombo sonar Pa'l tiempo del carnaval Seña que hay andar chayando Don Quito pa'l carnaval Seña que hay andar chayando Don Quito pa'l carnaval Con albahaca y almidón Juntando su barraval Enharinando las calles La arena y el pedregal Enharinando las calles La arena y el pedregal Canta Quito carnaval Me da vinito nomás Y con su bombo fiestero Su canto coplero jamás morirá Y con su bombo fiestero Su canto coplero jamás morirá Y con su bombo fiestero Si Quito cantando está A los amigos dará Un puñal Un puñau de vino y coplas El dueño del carnaval Un puñal Un puñau de vino y coplas El dueño del carnaval El dueño del carnaval Los hará renacer Los hará renacer Canta Quito carnaval Me da vinito nomás Y con su bombo fiestero Su canto coplero jamás morirá Y con su bombo fiestero Su canto coplero jamás morirá En fin El dueño del carnaval Un puñal Gracias por ver el video.